...acabamos de encontrar aquí en Serón... ...a todo un filósofo, Serafín Cano... ...muy buenas Serafín... ...hola, ¿qué tal? ¿Qué hacemos por aquí, por este paraje hoy? Pues mira, reencontrarme con la naturaleza... ...que aquí en Serón es una constante... ...porque si tiene algo importante este pueblo... ...son los valores naturales... ...es un patrimonio increíble, riquísimo... ...que tenemos los seronenses... ...y me he acordado de las fiestas que celebrábamos antaño... ...cuando yo era niño... ...las fiestas de la Candelaria... ...que era un motivo para que todas las familias se reunieran... ...y fuesen con sus viandas... ...y con toda su comida al campo... ...y era una forma de reencuentro familiar... ...y un poco rememorando aquellos... ...pues digo, voy a encontrarme a ver qué tal... ...y en principio, lo que estoy viendo me gusta... ...ya vamos a ver cómo se desarrolla el día. Muy bien, ¿cuánto tiempo llevaban sin celebrar la Candelaria... ...de esta forma? Pues de esta forma exactamente... ...no sé decirte, pero bastantes años... ...o sea, se había ido diluyendo esta fiesta... ...hay otra fiesta que es la Virgen de la Cabeza... ...que se ha conservado... ...que más o menos tiene el mismo tipo de desarrollo... ...pero esta tal vez a lo mejor por el mes de febrero... ...y por los fríos de Serón, que son muy intensos... ...creo, ¿no?... ...y un poco por... ...por la pérdida de población... ...pues puede ser que se haya ido difuminando a lo largo del tiempo... ...pero yo creo que se va a recuperar. Sobre todo ahora que la nieve y el frío... ...en un valor en alta y para el turismo rural. Ya lo creo, ya lo creo... ...yo creo que ese es realmente el patrimonio... ...cuando he ido esta mañana me he dirigido al Contar... ...a dejar allá a mi mujer que cuida de mi suegra... ...y lo he ido comentando, ¿no?... ...digo, realmente... ...porque vas pasando por todas las pedalías que tiene Serón... ...que tiene muchísimas... ...digo, si todos... ...todos los rincones de Serón... ...son... ...son súper explotables... ...para realmente coger una casa y vivir aquí... ...porque este tipo... ...de valor... ...de riqueza... ...pues... ...pues... ...pues es muy importante... ...y realmente lo que va buscando la gente es eso, ¿no?... ...es ese tipo de valores que la naturaleza nos proporciona... ...y aquí afortunadamente los tenemos... ...aparte de los valores humanos, ¿eh?... ...que también son importantes... ...pues un lindo consejo de un profesor retirado... ...pero que el filósofo no se va a retirar nunca, ¿verdad, Serafín? ...no, jamás, jamás, no... ...esta mañana ya me he leído un artículo sobre filosofía de la ciencia... ...y mi mujer... ...deja, deja, deja, ya... ...digo, que me tienes que llevar, que me tienes que llevar... ...espera, espera, espera... ...eso nunca, la vocación filosófica no... ...pues un libro y figura hasta la semultiva... ...sí, sí, así es... ...y además en esta época y en este tiempo que nos encontramos... ...si no encontramos un sentido a la existencia... ...realmente estamos perdidos... ...pues esto es una forma también de encontrarle... ...un sentido muy valioso a nuestra existencia... ...pues muchísimas gracias por vuestra aportación... ...a vosotros por promocionar este tipo de valores... ...y quiero destacar a la voz de Diego... ...que cada vez que lo veo con la cámara... ...realmente me produce una gran alegría... ...porque digo, una persona que valora... ...que valora su pueblo, porque este es su pueblo también... ...y que valora este tipo de patrimonio... ...muchas gracias... ...así es, doy fe de que así es... ...pues eso ha sido todo, que pasen buen día...